El puente de Londres ha caído. La reina Isabel II del Reino Unido falleció este 8 de septiembre de 2022, a los 96 años de edad, en el castillo de Balmoral, Escocia, donde la reina permaneció sus últimas semanas, rodeada por sus hijos y familiares quienes la acompañaron y estuvieron con ella en sus últimos minutos de vida. Tras el anuncio de su muerte, en el palacio de Buckingham, se percibe un ambiente completamente diferente, como dicta el protocolo. Las banderas ya ondean a media asta, y en el lugar, una gran cantidad de ciudadanos se han reunido para despedir a la que fuera su monarca por poco más de siete décadas. En redes sociales, la familia real publicó un mensaje. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde, mientras la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, comunicó la frase clave, London Bridge is down. A partir de estos momentos, el príncipe Carlos, el hijo mayor de la fallecida monarca, asciende como el nuevo rey de Inglaterra. En este día, llegó el final de una era. La salud de la reina Isabel comenzó a preocupar desde octubre del año pasado, cuando una noche tuvo que ser hospitalizada para someterse a pruebas médicas, las cuales nunca fueron reveladas. Fue a partir de ese momento en que la reina modificó su agenda y sus apariciones en público fueron cada vez más escasas. En los últimos años, Isabel II venció a la COVID-19, enfermedad que la dejó muy cansada. También, la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, quien falleció en abril del 2021 a los casi 100 años de edad, además de sortear diferentes crisis dentro de la familia real. Este jueves, sus médicos informaron que estaban preocupados por la salud de su majestad la reina Isabel II, noticia que mantuvo al mundo en incertidumbre, y horas después, su muerte fue confirmada. Entérate de todos los detalles por ejecentral.com.mx.